Solo Como un extranjero en la noche Solo, corriendo sin saber pa' dónde Torpe, gritando a la luna tu nombre Ciego, con miedo a perder el norte Tanto tiempo por la misma vía Uno junto al otro Compartiendo penas y alegrías Dos en uno todo Solo Como un vagabundo perdido Vivo Vivo Todo se termina Y la línea que separa el cielo El infierno esquina Solo Solo Viajando a través de la noche Solo Corriendo sin saber a dónde Torpe, gritando a la luna tu nombre Ciego Ciego Por miedo a perder el norte Solo Como un vagabundo perdido Solo Solo Aburrido Y arco de mí Y arco de mí Y arco de mí